Muy buenas mis amigos y bienvenidos a... no sé pronunciar esto, así que se le llamará Blast of Blitz Blast of Blitz, eh... Qué chulo, ¿no? Eh, Team Bugulón? Creo que he traído algún juego de ellos, de Ichigo, no lo sé Vamos a ver qué tal está, es... bueno, ya lo veis La cuestión... ¡Pum! ¡Coño! Es de partiditas rápidas ¡Toma! No sé, hay que buscar... ¿Dónde está? Ahí está ¡Uh! ¡Para... pae! No sé si aparece... ¡Qué fácil! ¡Quieto! He así... Vamos por fácil, por ahora ¡Yey! ¡Qué cabrón! ¡No puedo matar a ese! ¿O por qué es un jefe? ¡Eh! ¡Me voy a matar! ¿A qué tengo que matar? ¡Ah, vale! Tengo que matar a todos estos ¿No? Sí, era matar a todos esos ¡Oh! Vale, vale, vale Eh... No tengo ni puta idea de lo que me está diciendo el juego Pero está claro que... ¡Eh! Pero se supone que tienen que darme cosas buenas Porque me ha dado cosas malas Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No sé dónde está mi vida ¿Cuál es mi vida? 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 Es cuando he visto la vida Eh... Estaba en la 1-2 y todavía quedan, eh Me cagulo luches Vamos a ir otra vez Cabrón Vale, ¿cómo recupero vida? Está malado, ¿no? Es que no sé si lo mejor es moverse o no ¡No! ¡He salido del juego! Vale Vamos por aquí Tengo una maldita mosca Que me está tocando un poco las narices Pues ya me ha quitado vida Ah, vale, ya veo dónde está el enemigo ¡Puta mosca! ¡Me cago en la leche! He invitado a un... Iba a decir directo, vídeo Es que no tengo ni idea Esto mismo Tengo buena pinta Vamos a ver esto Es que antes me estabas... Había una cosa que me estaba... No sé si es que estoy quitando ma vida de lo normal ¡Cuidado, eh! Vamos por medio Cabrón Vale, quieto, eh ¿Eso se multiplica? Se multiplican, ¿no? A ver Uno menos Por cierto, ¿cómo recupero vida? Es que es una cosa que estaría guay Toma por culo Hay enemigo por ahí Con cuidado Ahí ¡Eh! Hemos pasado de zona A la segunda, eh Ojo, cuidado ahí, eh Vale, a ver Voy a ponerme una... Esto, no sé Pone vida Yo me fío de mi... De mi habilidad Joder, no me jodas Claro, me van a seguir... Estoy dejando pinchos Pero los pinchos que estoy dejando ¿Son buenos o malos para mí? Son malos para mí, ¿verdad? Eh, las... Las opciones que me dan Son un poco mierda, ¿no? ¡Woo! Ah, qué bien Joder Es un poco injusto Vale Es un poco injusto La verdad Me quemo la vida Qué bien Ya, ¿no? ¡Oh! Menos mal A ver, ¿qué hace esto? Es que no sé lo que hace, tío Y yo me da que... Me da que pierdo vidas Soy gilipollas igual He pasado de zona, ¿no? Era un jefe eso Eh, pues... Mola, ¿no? Un poco el juego igual, ¿no? Pasaba que... Un poco complicado se me hace ¡Woo! ¡Ay! ¡Se me ha quitado la habilidad! ¿Qué bien? ¿Esto es bueno? Sí, es bueno ¡Hustia! ¡Ay! ¡Rebota! Vale Tiramos allá No sé Voy por el medio Todavía ¡Oh! 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 ¡Qué cojones! Eh... ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué susto me ha pegado! Vamos por ahí Vamos a hacerlo un poco complicado ¡No os voy a dejar matarme! Son slimes, ¿no? Por cierto, ¿no? ¡No os voy a dejar matarme! ¡Y otra vez, cabrón! ¡Yo soy una hostia! ¿Por qué? Quiero... ¡Eh! ¡Se le ataca una mierda! Ahora ya no Por cierto, ¿qué coño soy? Porque soy un monigote de sangre O algo por el estilo Vamos por esto Porque tampoco me dan muchas más opciones ¡Eh! ¡Eh! ¡He cambiado de zona! Pero bueno, ¿no? Soy un pro de la vida Y no me he dado cuenta igual Es que están a... ¡Musigote, ¿no? ¡Bum, bum, bum! ¿Qué ponía? ¿Dequilitoris? O me lo he leído igual Cabrón, me ha dado dos vidas O sea, dos veces Bien, bien, bien Pasamos de zona ¡Uy, qué rápido, ¿no? A ver, ¿qué me doy? No sé, esto mismo Me es igual La verdad Vamos por el... Vamos por el jodido Vamos por el jodido ¡Bua, brutal! ¡Venga! ¡Por el brutal! ¡Que la música acompañe! ¡Que la música acompañe! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Yo! La música acompañe ha acompañado, ¿eh? ¡Hay que ir a por el brutal! ¡Hostia! Esta... Esta ya me matan Pero estamos viendo enemigos nuevos Nah, esta me matan ¡Nooo! ¡MICROBIO DE VIDA! ¡Hostia, eh! Cuidado, ¿eh? Hice la zona roja La zona verde Y... Estaba en la mitad De la zona morada Luego no me quedaba más que Vete a saber Pues la última zona Pero bueno Eh... No voy a seguir Si queréis jugar Y ver Si conseguís pasaros El juego Que está gratuito ¿Vale? Como siempre Mirichío Abajo El link En la descripción Hace un calor de puta madre Y... Y bueno Pues sí que sangre, ¿no? O sea Total blood Total sangre Igual estoy metido En el organismo De algún bicho No lo sé Si supera inglés Sabría escoger mejor Las habilidades Y desventajas del juego O podría haber ido Tirando por el fácil Y haber conseguido Llegar hasta el final Pero bueno Mi cuestión es Probar estos juegos Con esto es Biscocho Hasta mañana a las 8 ¡Suscríbete al canal!